Ya retornamos en contacto con los estudios. Muchas gracias Edwin Prieto. Vamos a escuchar al gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Uga, ¿qué pasó hermano? Uga, ¿cómo está todo? ¿Qué hay por ahí? Bueno, después tú ves, Uga, ¿qué te voy a contar? Mira la gente que hay, Uga. Siempre se lo ha dicho. Mira, siempre le he dicho a Uga. Cuando haya cambio en Venezuela, que va a haber, Uga va a agradecer el cambio. Así es, y va a estar acá con nosotros. Tú lo sabes. ¡Eso, Uga, vamos! Vamos, Uga. A la muchacha de la Guardia. A la democracia, a veces le puede decir a Julio, a veces me lo está en la asamblea. ¿Ustedes dejan entrar? Bueno, yo no soy diputado. ¿Qué tal la compañera de la comisión de medios? Mira, no, Adriana, después lo habla con Adriana. Ella no me da declaraciones. Después lo habla con Adriana, pero ¿cómo tú te vas a declarar si me vas a la cámara en la cara? Está cerrada, abierta. Pero, después, sin cámara, tú hablas con Adriana. ¡Ahhh! Mira, imagínate, imagínate que yo llegué a tu casa con una cámara. Mira, es privado, el público. Pero, después va, pero tiene que ir como va a una persona normal. No, sí, oye, la cámara, tú le pones la cámara a la gente en la cara. No necesitas la cámara a la gente. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, yo creo que no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.